Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres santo, yo adoro, yo creo. Tu cielo es un libro de páginas bellas. Tú en noches tranquilas, mi símbolo leo, que escribe tu mano con signos de estrellas. En vano con sombras, el caos se cierra. Tú miras al caos, la luz nace entonces. Tú mides las aguas que ciñen la tierra. Tú mides los siglos que muerden los bronces. El mar a la tierra pregunta tu nombre. La tierra a las aves que tienden su vuelo. Las aves lo ignoran, preguntan al hombre. Y el hombre lo ignora, preguntanlo al cielo. El mar con sus secos, a siglos que ensaya. Formar ese nombre, y el mar no penetra. Misterios tan hondos, muriendo en la playa, sin que oigan los siglos, oscilaba o letra. Señor, tú eres santo, yo te amo, yo espero. Tus dulces bondades cautivan el alma, mi pecho gastaron con dientes de acero. Los gustos del mundo, vacíos de calma. Concede a mis penas, la luz de bonanza, la paz a mis noches, la paz a mis días. Tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza, que es bálsamo puro, que a la ánima mía. Amén. Amanecerá la luz, Jesucristo nuestro Señor. Amanecerá el Señor en la vida de cada uno de los miembros de este ejército orante. Guerreros orantes, nuestros suscriptores del canal, que nos va formando el Señor. Va constituyendo toda esta fuerza de comunidad, de vida y de amor. Señor, que purifica nuestro corazón con la oración, que alimenta nuestra alma para que no esté vacía. Para que tengamos paz en nuestra noche. Para que tengamos la paz en nuestros días. Así podemos rezar humildemente, pidiéndole, ordena en tu paz nuestros días. Ordena en tu paz nuestros días. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda, jamás volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos en esta noche son los gloriosos. Y el primer misterio de gloria, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio de gloria contemplamos la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de gloria, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de gloria contemplamos la asunción de Nuestra Señora al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el quinto misterio de gloria, contemplamos la coronación de María como reina universal de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha las súplicas y las necesidades que te dirigimos. Líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Acuérdate, oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados con esta confianza, a ti también acudimos, oh, Madre Virgen de las Vírgenes. Y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana. Jamás deseches nuestras humildes súplicas, oh, Madre del Verdo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu Divina Providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Envíanos tu divina providencia. 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 Concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas. A ti, caridad portento. Te pido para los míos. Casa, vestido, trabajo y sustento. Concédeme la salud. Llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza. Tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza en ti creo. En ti espero y en ti confío. Amén. Ven, creador espíritu de los tuyos, la mente a visitar. A encender en tu fuego los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas. Tú poder de la diestra paternal. Tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los afectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza. Y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo. Danos siempre tu paz. Siendo tú nuestro guía. Toda culpa lograremos habilitar. Danos tu influjo conocer al Padre. Denos también al hijo conocer. Y en ti del uno y el otro. Para siempre santo espíritu en ti creer. A Dios Padre honor y gloria. Y al hijo admiración. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, treguan el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén. Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, Espíritu Santo bendito, amor del Padre y del Hijo, tú que eres la fuerza de Dios, ilumina mi entendimiento para saber lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo hacer, y lo que debo evitar. Muéveme a ser siempre la voluntad de Dios, a esperar y confiar que la fuerza de su amor nunca me fallará. Te consagro todo cuanto tengo, todo cuanto soy y todo cuanto hago. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al empezar, gracia y eficacia al acabar. Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo. a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo. a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y en el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar siempre contigo y todos los míos en la gloria perpetua. Gracias por tu infinita misericordia para conmigo y los míos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que movidos por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita su santa e inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendito el nombre de María, a Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. O Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponerse de rodillas, hermanos. Gracias. 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 ¡Mira de toda bendición. Salud de nuestro siglo Morada, La terrestre del humilde El amor de Dios es eterno Vamos a agradecerle el haber llegado hasta este momento Poder rezar juntos Nos vemos ahora más tarde en las completas para consagrar la noche Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Feliz noche hermanos, buen reposo para todos